¿Nunca has follado? Eh, sí, pero no... ¿Con él? Sí. Sí. ¿Cómo andan para la ortografía? Quiero que me digan, ¿cuál es el pretérito imperfecto de la palabra follar? Follar, el coito. ¿El coito? La unión del pene y la vagina. Chobota, loco. Mentira. Yo follo, tú follas, nosotros follamos. ¿Nosotras? No, 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 no. ¿Follé? ¿Cuál? ¿Follé? ¿Follé? El pretérito imperfecto de la palabra apoyar. ¿Follar? ¿Follar? No. ¿Follé? Yo follo, tú follas, él folla. Nosotros no. Follamos, nosotros folláis, ellos follan. ¿Y ustedes follar? Eh, a veces. ¿Cuándo fue la última vez? Eh, hace rato, porque ya no tengo novio, entonces. ¿Y hoy día? Hoy día, no sé. ¿Hay chance? Eh, claro. Pretérito imperfecto. A ver, follado. ¿Follado? ¿Y cuándo fue la última vez que follo? Nunca. ¿Ah? Nunca. Nunca, nunca, nunca follado. Es virgen. Por favor, órale a él. A ver, ¿cuál es el pretérito imperfecto de la palabra follar? Coger. No sé. No, no sé. ¿Nunca follado? Eh, sí, pero no. ¿Con él? Sí. Sí. ¿Son novio? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez? Ah. Son dos semanas. Una semana. Una semana. ¿Y hoy día hay esperanza? ¿Van a sacar el diablo? Eh, sí. Sí, ¿por qué no? Misión perfecta de la palabra follar. A ver, deme la definición. Follar, relaciones sexuales. Eh, tener relaciones sexuales. El pretérito es yo follé. El imperfecto, no sé. Yo follé. Con follé. ¿Cuándo? ¿Hoy día? Puede ser ayer. Eh, no sé. Cuando mamá gato y papá gato. Me aman con todo el alma. No sé. Follamos. ¿Cuál? Ellos follan y yo no. Eso sería imperfecto total. ¿Y qué follar? ¿Follar? Bueno, coger, eh, tener intimidad, ¿no? No sé, es que yo soy virgen. ¿Tú eres virgen? Sí. Eh, han follado, creo. Ha follado. ¿Usted ha follado? Yo no. ¿Nunca? Nunca. ¿Es virgen? Sí. ¿Por qué dirías, por favor, así como una oración al señor? No. ¿Con las dos manitos? No, porque no soy virgen por el señor. No sé ni qué es el pretérito. ¿No sabe lo que es follar? No, lo que es pretérito. Ah, no. ¿No sabe lo que es pretérito? El follar. El folló. ¿Nosotros follamos? ¿Y cuánto pasó eso? Que yo no me acuerdo. No me acuerdo. No sé. Follar es follar. No me acuerdo del pretérito perfecto. Ah, no sé. Ella se irá a follar. A ver, ¿con quién se va a follar usted? Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.